Hola chicos, soy Marina, ¿qué tal estáis? Y hoy vamos a jugar a un juego que tengo instalado A ver, vamos a jugar por ejemplo a planta contra zon ¿Cuánto hace que no lo juego? Bueno chicos, entonces aquí estamos, vamos a ver Bueno Me he cambiado el nombre Mejoremos así Bueno, entonces vamos a jugar chicos Jugamos a las batallas Esperad un momentito No da igual Bueno, vamos a elegir a mis super plantas legendarias Este obvio Vale, necesitaremos también Eh, fama Pues No sé chicos Pues no sé Este venga No, este Que yo no elegí ese Este venga, venga Todos son legendarios Esperad un momentito chicos Venga, ahora sí Ay, no Roblox no Bueno Vamos a comenzar Poniendo estos Bueno, esta es una trampa Porque cuando vengan los zombies Vamos a probar Vamos a probar Esto no sé qué es lo que hace Pero vamos a ponerlo A por ellos Toma 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No hay que cargar rápido! ¡Adiós!